¿Qué? ¿Noc, knock? ¿Noc, knock? Familia, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto, bienvenidos al Rincón Guadalupano, nuestro espacio de oración, aquí nos acompaña nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen Peregrina, que siempre, siempre me acompaña, la Madre de Jesucristo, nuestra Madre. Gracias, familia, gracias por conectarse, gracias por ser parte de esta comunidad, de esta de este grupo de oración, de de esta comunidad, de esta familia guadalupana, de este grupo que nació y se formó en el 20, 22, perdón, el 22 de marzo del 2020, 22 de marzo del 2020, ya somos, somos miles de personas, miles de personas que se conectan por medio de las redes sociales para rezar el Santo Rosario por la paz en el mundo, por sus intenciones, por su familia, por nuestra familia, por nuestros proyectos, por nuestra misión, gracias de verdad, gracias, muy importante familia que escriban en comentarios, sus intenciones y sus peticiones para rezar por cada una de ellas de manera concreta, específica. Familia, estamos en vivo y estamos vivos, demos gracias a Dios, en vivo en Facebook, en vivo en Instagram y en vivo en TikTok. Gracias, gracias, gracias. Vamos a rezar hoy, 24 de febrero, día de la bandera en México. Aquí tengo mi banderita pegada al corazón. Así es que vamos a rezar por México, por la paz en el mundo, por nuestras intenciones. Dios sabe lo que llevamos aquí guardado en el corazón. Él conoce nuestras necesidades. Así es que de la mano vamos a rezar juntos. Somos, repito, miles de personas de diferentes partes del mundo. Abuelitos, padres de familia, recién casados, jóvenes, niños, familias guadalupanas enteras que se conectan todos los días a rezar el Santo Rosario por medio de las redes sociales. Un fuerte abrazo a toda nuestra gente de Argentina, de Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, nuestra comunidad hispana que vive dentro de los Estados Unidos. También vamos a rezar por todos ustedes, por Estados Unidos, por Canadá, Europa, Asia, África, gente de todo el mundo se conecta aquí al Rincón Guadalupano, nuestro espacio de oración. Vamos a rezar el Rosario, que es una oración muy completa, cristocéntrica, bíblica, poderosa, donde participa todo nuestro ser, todo nuestro ser. Las manos, cuando vamos llevando las cuentas, nuestra voz, nuestro corazón, nuestra alma conectada con Dios, nuestra mente, porque estamos meditando en la vida de Jesucristo, los misterios de la vida de Jesucristo. Mientras meditamos, estamos recitando oraciones muy poderosas, bíblicas, y además entramos en un descanso, porque el ritmo es muy importante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, la mente se relaja, descansa, hay una lluvia de bendiciones, de buenas ideas que bajan del cielo. El Rosario borra la ansiedad, borra la tristeza, borra la depresión. Todo aquel que se siente solo, que ya no quiere vivir, deprimido, ya sea porque esté pasando por un problema tremendo, hay que aguantar. Recuerden, lo podemos perder todo. Mientras no perdamos la fe en Dios, el amor a Dios y la esperanza en Dios, no hemos perdido nada. Lo voy a repetir. Podemos perderlo todo. Mientras no pierdas la fe en Dios, la esperanza en Dios y el amor a Dios, no hemos perdido absolutamente nada. Vamos a pedir en este Rosario que nuestro Señor incremente en nuestros corazones las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y amor. Bueno, estamos listos. ¿Dónde quedó el agua bendita? Voy por el agua bendita. Hay regreso. Muy importante. Padres de familia, cómprense un frasco como este, vayan a su iglesia y díganle al padre que llene el frasco de agua bendita para que en el cuarto de sus hijos tengan un frasco de agua bendita y antes de dormirse se persinen con agua bendita y hagan sus oraciones dándole gracias a Dios por todo. Y al día siguiente cuando se levantan se vuelven a persinar con agua bendita y le dan gracias a Dios por un nuevo día. Y arrancamos. Bueno, vamos a rezar. Hay que darle gracias a Dios por todo. Hay que darle gracias a Dios por este momento de oración. Familia, yo pido por ustedes todos los días. Yo les agradezco también que recen por mí y por mi familia, por mis amigos. Vamos a pedirle a Dios principalmente por los niños en situación de calle, por los niños que son víctimas de trata para explotación sexual, por la trata de personas, por el las personas que están trabajando para acabar con esta terrible realidad. Quiero agradecerles también a todos los que han rezado por Sound of Freedom, Sonido de Libertad, una película que se ha convertido en un movimiento que está tocando millones de personas y salvando a miles, miles y miles de niños. Gracias por sus oraciones. Hay que seguir rezando para que este movimiento siga creciendo. Y todas las personas que forman parte de este movimiento, que son, somos muchos, yo les pido por favor que recen por nosotros, que recen por nosotros, por Alejandro Monteverde y su familia, por Tim Ballard y su familia, por todo el equipo de Angel Studios, los hermanos Jordan, Jeffrey y Neil y sus familias, por favor pidan mucho por ellos, por Jim Caviezel, por Jaime Hernández y su familia, por todos los actores que participaron en Sound of Freedom, nuestros socios productores, toda la gente que participó en la película y en este movimiento, pido sus oraciones. Pido también sus oraciones por Leo Severino, por todos los que participamos en nuestra próxima película, Madre Cabrini, que se estrena el 8 de marzo en Estados Unidos y después en México y en todo el mundo, por mis amigos, por nuestros enemigos, hay que pedir por nuestros enemigos, así como Jesús estaba en la cruz, que dijo, perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen, bueno, hay que imitar a Jesucristo en la cruz, te pedimos Señor, por todas las personas que nos atacan, que nos persiguen, que nos difaman, te pedimos por ellos y por sus familias, perdónalos porque no saben lo que hacen y también te pedimos perdón a nosotros por todas las veces que te hemos ofendido Señor, perdónanos también, ten misericordia de todos nosotros, que somos pecadores, ayúdanos a convertirnos en la mejor versión de nuestras personas, ayúdanos a alcanzar nuestro máximo potencial para hacer de este mundo un mejor lugar, ayúdanos a amar más, a perdonar más, porque a este, a ver, a qué venimos, a este mundo, a muchas cosas, sí, pero bueno, hay, hay cosas muy importantes como por ejemplo, cuál es el propósito de nuestras vidas, conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo, a qué venimos, a amar y a perdonar, a perdonar y amar, no puedes perdonar sin amar y no puedes amar sin perdonar y eso es una gracia de Dios, hay que pedirle a Dios que nos ayude porque humanamente no es posible, es muy difícil amar a quien te cuesta mucho trabajo amar, porque no se deja amar, amar a quien te ama, pues es fácil, amar a quien te ayuda siempre, pues es fácil, hasta los malos hacen eso, no, pero amar a quien te pone el pie, el que te persigue, te difama, cuesta, 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 esto es para, es para gente grande, sienta negra, no ve, no dan, bueno, pues hay que llegar ahí con la ayuda de Dios, recuerden, solos, ni a la esquina llegamos, por mérito propio, ni a la esquina llegamos, no podemos, estamos rotos, somos instrumentos desafinados, desafinados, pero en las manos de Dios, Él es el único que puede hacer melodías perfectas con instrumentos desafinados como tú y como yo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que abandonarnos en las manos de Dios y decirle, ayúdanos, 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 ayúdame, ayúdame, yo no puedo solo, ayúdame, ayúdame, ayúdame a hacer el bien, ayúdame a cargar con mi cruz sin quejarme, abrazarla, por lo que sea que estés pasando una enfermedad, cualquier tipo de persecución, te corrieron del trabajo, te rompieron el corazón, lo que sea, por lo que estés pasando, no es fácil, yo no digo que sea fácil, pero si vale la pena cuando te amarras de Dios y no lo sueltas. Saquen las armas, nos ponemos en la presencia de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo la gracia de la humildad para rezar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor, amén. Ahora vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Recuerden lo que Jesús le dijo a Santa Faustina, que todos los pecados del mundo entero, todos los pecados, desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, juntos, todos los pecados de la humanidad, juntos, no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente. Arrepentidos todos decimos, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones, fe, esperanza y caridad, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio gozoso, la anunciación. Un segundo. Un segundo. Por nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel, Señor, ayúdanos a encontrar la libertad interior. Por los que están enfermos, por su pronta recuperación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Segundo misterio gozoso, la visitación. Mientras meditamos este misterio, yo voy a rezar un Padre Nuestro en latín y diez Aves Marías en latín. Si no se saben las oraciones en latín, pueden contestar en español. Padre Nuestro, quien es in cielo, santificentur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Padre Nuestro, cotidianum da nobis jodie, dimite nobis de vita nostra. Sicut et nos dimitimus, de vitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, set libera nosa malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tinora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, y socorre, ayuda, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio, tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén, la natividad. Por la paz en el mundo, por México, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre. Ayuda a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampárenos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Cuarto misterio, cuarto misterio gozoso. La presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En este misterio quiero pedirte por Araceli Villanueva y su familia, por mi madre Alicia, por mis tres hermanas, por Jaime Juan Carlos, mis dos cuñados, mis sobrinos, mis tíos, mis padrinos, mis hijados, compadres, por toda mi familia, por Verónica y su familia, Dani y su familia, Alberto y su familia, Raymond y su familia, por Efren y Zaira, Edmund y sus familias, Memo, Hernández y su familia. Y por todas nuestras intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Quinto y último misterio gozoso. Jesús, el niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Te pido por Vince Hesley, Vince Haley y su familia. Alfonso Aguilar y su familia. Carlos Silva y su familia. Ricardo Salas y su familia. Pepe Mireles y su familia. Fernando Herrera y su familia. Marco Baños y su familia. Don Alberto Vega y su familia. El niño Super Elías, el que va que vuela para obispo con tanta oración. Por Lenny, por Tania, por Vela, por todos los que trabajan en los medios de comunicación. Por todos los gobiernos de todo el mundo para que sirvan a su pueblo como Dios manda. Por la iglesia. Por la unidad de todos los cristianos en todo el mundo. Por la conversión del mundo. Por la conversión nuestra de todos los días. Por todos los que sufren de alguna adicción para que reciban la fuerza de Dios, la fuerza de un búfalo y abracen una vida saludable, sana. Reconociendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por todas las familias en México y del mundo entero. Por todos los niños del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San José ruega por nosotros. San Juan Diego ruega por nosotros. Todos los santos y santos de Dios rueguen por nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María ruega por nosotros. Santa Madre de Dios ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros. Madre de Cristo ruega por nosotros. Madre de la Iglesia ruega por nosotros. Madre de la Misericordia ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros. Madre de la Esperanza ruega por nosotros. Madre Purísima ruega por nosotros. Madre Castísima ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen ruega por nosotros. Madre Inmaculada ruega por nosotros. Madre Amable ruega por nosotros. Madre Admirable ruega por nosotros. Madre del Buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen digna de alabanza ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros virgen clemente ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría, ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros, vaso espiritual ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso de insigne de devoción ruega por nosotros rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros. Estrella de la mañana ruega por nosotros. Salud de los enfermos ruega por nosotros. Refugio de los pecadores ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos ruega por nosotros. Reina de los ángeles ruega por nosotros. Reina de los patriarcas ruega por nosotros. Reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santo Rosario, ea, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. Virgen, Virgen del Pilar, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre nuestra, madre mía, mamá, virgencita del Tepeyac, morenita del Tepeyac. Yo te pido de manera, de manera muy especial por todas las personas que están rezando con nosotros en este momento. Tú conoces nuestras intenciones, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes lo que llevamos aquí dentro del corazón guardado. Cúbrenos con tu manto sagrado hoy y siempre. Y ayúdanos a convertirnos en los hijos fieles de Dios que Él quiere que seamos, en las personas que Él quiere que seamos, en los santos que Él quiere que seamos, que para eso Él nos ha creado. Te amamos y en ti confiamos. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un rosario más, un rosario más. Demos gracias a Dios, demos gracias a la Virgen de Guadalupe, que nos acompaña siempre. Gracias a ustedes por ser parte de este grupo de oración, de esta familia guadalupana, de esta comunidad que nació el 22 de marzo del 2020 y llegó para quedarse. Ya llevamos varios años rezando el rosario. Más de 100 millones de rosarios se han hecho en todo este tiempo. Lo pueden creer. Un milagro. Un milagro. Un milagro. Gracias a Dios y a ustedes que son parte de este grupo de oración. Increíble. Increíble. Aquí seguimos. Hay que seguir unidos en oración por un mundo mejor. Rezando los unos por los otros. Hay que seguir remando hacia amar adentro, rezando el rosario todos los días. Lo vamos a necesitar, familia. El rosario es un arma muy poderosa contra el demonio. Muy poderosa. Acuérdense cuando el rey David, el pastorcito fue al río, llevaba su mochilita, echó cinco piedras, después se fue a enfrentar contra Goliat con una onda, puso la primera piedra y le dijo, voy por ti en el nombre de Dios. En la frente, lo tumbó, le quitó su propia espada y le cortó la cabeza. Y venció a Goliat con una piedra. Llevaba cinco. Las otras cuatro, por si acaso. Just in case, ¿no? Bueno, pues imagínense, el rosario es como una onda también. Tiene la misma forma de una onda y tiene cinco misterios. Cada misterio es una piedra. Cada misterio es una piedra. Es un arma espiritual, desde luego. Es un arma espiritual. Pero es un arma muy poderosa y con esta arma podemos vencer, no a un Goliat, a todos los Goliat que se nos pongan en frente. Si decimos, voy por ti en el nombre de Dios. La fe bien puesta en Dios. Recuerden cuando Pedro va caminando en agua. El momento que se descuida, se hunde, porque quitó su mirada en Jesucristo. No podemos apartar la mirada, no podemos quitarle la mirada a Jesús. Por eso es muy importante entender esto. Voy por ti en el nombre de Dios, pero con la mirada siempre fija en Jesús, porque si no nos hundimos. Nos hundimos familia. Y ahí viene Dios al rescate otra vez. Hombre de poca fe y nos levanta. Bueno, pues a ver, ¿dónde está la fe? La fe se demuestra en momentos de adversidad cuando hay, cuando está nublado. Esto se los conté hace mucho, pero con esto concluyo. ¿Se acuerdan cuando había este rey? Y este rey decía, ¿qué es la paz? Yo no entiendo qué es la paz. Y era un rey muy visual. Entonces mandó a llamar a varios artistas, varios pintores. Y al primero, a ver, por favor, píntame, dibujame qué es la paz, para entender qué es la paz. Bueno, el pintor puso ahí un atardecer muy bonito, ¿no? Cielo azul, unas palomas volando. Esto es la paz. Y el rey, no, 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 eso no es la paz. Sáquese, lo manda a matar. El que sigue, ¿qué es la paz? Estaban asustados los pintores, ¿no? Pues el otro pone un amanecer, muy parecido al atardecer, pero esto es un amanecer, también palomas volando, el cielo sin naranja, muy bonito. Eso no es la paz, mátenlo. Y así, y no le atendaban. Y el último pintor llega y de pronto empieza a pintar todo nervioso, ¿no? Una tormenta, relámpagos, oscuro todo, una cascada así bajando así de una montaña y caos, desorden, oscuridad, tormenta, relámpagos, lluvia. Y de la cascada salía un árbol, una rama de un árbol y una ramita justo en medio de la tormenta, la ramita. Y en la ramita estaba parado un pajarito, un pajarito en medio de toda la tormenta. Y el pajarito, ¿qué hacía? El pajarito cantaba. Eso es la paz. El pajarito cantaba. Familia, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta. Hay que cantar. El que canta reza dos veces. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Nosotros mañana, Dios mediante. Pase bien, pásenla bien, pórtense bien. Los quiero mucho. Gracias por sus oraciones. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Que viva México. Que viva. Buenas noches, familia. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. TikTokeros, ¿se me portan bien? ¡Ea! ¡Ánimo! Facebook, hasta mañana.